¿Qué piensas hacer en las vacaciones ahora que viene Julio? Yo voy a hacer vacaciones, si no tengo niñas vacaciones, mi casa se me está cayendo, mi mamá se me está muriendo y tengo que comprar la comida para mi casa, ¿qué puedo hacer? Trabajar como todos los cubanos. Seguir trabajando, mi hermano, que la casa está mala. Las cosas valen muy caras. Están duras las cosas. Están duras las cosas. No sé cómo las cosas están muy caras, no me importa nada. Yo he quedado, mi trabajo, para cobrar y comprarle las cosas a mi familia, comprarle lo que se pueda, más nada, porque no puedo hacer más nada. Llevarlos a pasear, porque imagínate, esos niños se pasaron mucho tiempo, se han entrancado. ¿De dónde? ¿En qué lugar? Bueno, ir a la playa es donde es único que llevar el zoológico, no sé, por ahí. Si ahora un parque son 6.000 pesos, voy a dejar que tú vas a sacar un niño un parque muy bueno. Por ejemplo, ¿qué parque está de 6.000 pesos ahora mismo? Todos. No, es que no hay parque, si salgo a buscar un parque, no hay parque, los parquitos están en desechables. Los problemas que tenemos son muy pocos. ¿Por qué? Porque está todo el mundo para afuera, no hay nadie aquí. ¿Qué piensas hacer en la vacaciones? Primero hay que buscar dinero, la jugada está apretada. Cuando se levante la economía, vivimos los otros. Cuba no hay ni distracción, Cuba es un casino, todo vale. Todo un precio altísimo, aquí todo vale, aquí no hay vacaciones. Vacaciones en los países de afuera que se cogen sus vacaciones, que se dan para las playitas esas bonitas. Nosotros, las playas están contaminadas, tenemos necesidad de trabajar para poder subir la economía en nuestro país. ¿Qué lugar te gustaría visitar que no has visitado ahora en vacaciones? Ir para el baradero. ¿Y cuándo te cuesta una salida al baradero, por ejemplo? Lo menos 10.000 y picante, 10.000 y pico. ¿10.000 y pico de pesos? Sí, no. ¿Eso por un día? No, no, tres días. ¿Tres días? Dos noches. ¿Y ese dinero cuentas con ese y trabajas? No, pero bueno, sí, ya se trabaja y más o menos se busca. ¿Verdad? ¿Y va solo? Si va solo son 10.000 y pico. No, hay que ir con alguien. Ya son 20.000. Sabrá Dios cuánto. ¿Y alcanzas al presupuesto? No, yo busco lo mío, yo busco lo de él. ¿Si el chama te pide ir a algún lugar? No, según las circunstancias, si tengo puedo, lo llevo. Si no tengo, no lo llevo, no se puede ir. Pero bueno, hay que sacarlo de vez en cuando, aunque sea una vez en la semana sacarlo, porque imagínate, porque todo está muy caro. Los refrescos, el mismo va a ser la sala 3D, lo de saltar. ¿Cuán vale 140? Todos, todos los refrescos importados, todos los refrescos que tiene el particular vale 140 de eso. ¿Y los particulares están en los parques de eso? Y todos están en el particular, exactamente, ese es el tema. ¿Que uno puede sacar un niño ahora? Todo está en el particular, y todo el particular lo tiene carísimo. Exacto. Tremendo entonces, ¿no? Y aparte, ¿qué lugar usted le recomienda a la gente que lleven a sus hijos ahora en julio de abuso? La casa. ¿Y baradero y la playa? La playa, la playa. ¿Y la playa cómo están los precios? No sé, llévatelos todos de tu casa. Tienes que verlos todos, exacto, por los precios todos, está muy caro. El salario no alcanza, yo mismo ahora mismo me bajaron el salario en el trabajo. Tremendo, ¿no? De 4.000 a 2.000 ahora hasta nuevo bici. Si tuviera que hacer un plan para ustedes, por ejemplo, ¿a dónde le gustaría ir este verano? A la playa, ¿cómo le voy a ir más? ¿Para dónde? ¿De qué playa te gustaría ir? No sé, para ir para la playa del este. ¿Y cómo están los precios y esas cosas? O bien normal, como está todo en todos los lugares. No, no está tan normal, son muy fuertes los precios. ¿Más o menos con cuánto hay que ir para allá? Más o menos unos 3.000 pesos. Dos personas. Dos personas, ¿no? ¿Usted va al Parque Lenin si quiere ir al Parque La Maestranza? Sí, ahí he llevado a la nieta mía a trabajar allí, la mayor. Sí. Y a veces no hay ni confitura ni nada, vas a llevar a un niño y no hay ni. No hay nada. ¿En qué parque trabaja allí? En el Parque Lenin. ¿Y cómo está aquí? Así. ¡Gracias! Gracias.